¡Suscríbete al canal! Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Yo sigo de largo, voy a buscarte ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! Se queman las horas de esta manera Nadie me espera ¡Cómo me gusta verte caminar así! Me quedo con vos Yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera Nadie me espera ¡Cómo me gusta verte caminar así! Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y entre un te quiero Y entre un te quiero y un te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy lo volverá ¡Suscríbete al canal!